Liceo Técnico Profesional Violeta Parra Sandoval Liceo Técnico Profesional Violeta Parra Sandoval Sus orígenes se remontan al año 1945, con el inicio de un curso de comercio y un curso de humanidades, formando parte de la Escuela Politécnica Consolidada en la Ciudad de San Carlos. Desde esa unidad educativa, como cumplimiento integral de la jornada escolar completa en la educación municipal, se construyó un moderno edificio para el traslado de la enseñanza básica y el sector administrativo y comercio, iniciando formalmente sus funciones el 1 de marzo del año 2005. Hoy, el establecimiento cuenta con la más avanzada tecnología y la mejor infraestructura de la comuna, atendiendo cerca de mil alumnos repartidos en educación básica, enseñanza media, técnico profesional, y en especial, a nuestros alumnos de educación diferencial. Contamos con un programa de integración con niños que presentan deficiencia del aprendizaje, los cuales reciben educación formal y son parte del grupo de curso, ayudando y complementando de esta forma dos realidades distintas, aportando en el desarrollo de cada uno de los niños. Nuestros alumnos tienen a su disposición salas de enlace computacional, bibliotecas especializadas y toda una infraestructura tecnológica para el mejor proceso en la educación. El establecimiento es una alternativa a nuestros jóvenes. Imparte carreras técnico-profesionales como contabilidad, secretariado y ventas, las cuales se encuentran autorizadas por el Ministerio de Educación, siendo esta una real oportunidad de futuro para el desarrollo personal de los alumnos. Ellos cuentan con talleres específicos y son sometidos a distintas escenas donde consiguen fortalecer la experiencia que será requerida en su futura vida laboral. Los alumnos egresados del Liceo Técnico Profesional Violeta Parra-Sandoval son requeridos por importantes industrias de la zona y la región, ya que cuentan con un importante grado de capacitación y valores, entregado por más de 60 profesionales y funcionarios que dan a nuestros alumnos una atención y educación personalizada, acompañándolos en cada proceso de aprendizaje, sin dejar de lado los valores propios como San Carlinos y el apego a las tradiciones de nuestra tierra. El Liceo Violeta Parra tiene buena implementación, además tiene buena disciplina, y ahí fuimos adquiriendo todos los conocimientos para después salir de secretariado. Gracias a la capacitación académica que nos dieron los profesores, yo ahora estoy de secretaria en la empresa muy prestigiosa y conocida, Madeco, acá en Santiago. Es una gran alternativa para los niños y jóvenes de la ciudad de San Carlos. En el colegio he aprendido valores, disciplina, me han enseñado a sacar personalidad. La modalidad dual a nosotros nos sirve mucho para tener práctica en lo que nos han enseñado los mismos profesores. Mi especialidad en la que yo estudié me ha servido mucho para encontrar trabajo dentro de los mismos servicios municipales, trabajo de administración, de secretaria. Yo tengo una hija que ya salió de cuarto medio secretariado, y estaba trabajando en la inspección del trabajo. Salió de aquí, del Liceo Técnico Profesional Violeta Parra. Estoy estudiando Medicina Veterinaria en la Universidad de Concepción. En el colegio me apoyaron bastante en esto, con becas, el apoyo de los profesores incondicionales, de todas maneras. Los profesores eran muy cercanos a los alumnos, no éramos simplemente un número de matrícula más. El colegio tiene dos salas de computación, complementadas con computadores de última tecnología. Se acerca bastante a lo que son los aspectos tecnológicos de la época. Y eso nos da, obviamente, una especie de trampolín para lanzarnos a una próxima vía, ya sea laboral o de estudio. En el ámbito pedagógico hemos logrado tener nuestras tres especialidades del sector administración y comercio, para ingresar técnicos de nivel medio en contabilidad, secretariado y ventas. Contemplamos para el futuro la creación de tres laboratorios, uno para cada una de las especialidades, y contemplamos la implementación de tecnología informática y comunicacional a más del doble de la que tenemos en la actualidad. Porque entregamos la mejor tecnología, la mejor infraestructura y a los mejores profesionales. Porque entregamos lo mejor de lo nuestro y porque tenemos un compromiso con el desarrollo de la comuna y, principalmente, con la educación de nuestra juventud. ¡Ven a conocer al Liceo Violeta Parra! Infórmate en el Liceo Violeta Parra Sandoval y en la oficina del DAEM de la Comuna de San Carlos.